Aires de esperanza Esto es, sabremos que Más que vencidores ser Más que vencidores ser Más que vencidores ser Esto es, mucho más Hoy quiero hablarle de algo justamente muy importante Hoy quiero hablarte de Un Corazón Agradecido Escúcheme bien, el nombre del mensaje se llama Un Corazón Agradecido Como hijos de Dios debemos de ser gratos Una vez dije algo que me di cuenta con la experiencia Y escúcheme bien, la gratitud no solamente te abre puertas Sino que las mantiene abiertas ¿Me explico? Cuando vos sos grato, no solamente eso hace que la gente quiera abrirte puertas de oportunidades Sino que si sos grato, esas puertas de oportunidades Se van a mantener abiertas siempre Y nosotros tenemos que ser gratos Estamos en tiempos difíciles Donde la gente muchas veces no valora a los demás Y tampoco reconoce a los demás Es una característica lastimosamente De las personas de estos tiempos La Biblia dice en 2 Timoteo 3, 1 y 2 Vamos a 2 Timoteo 3, 1 y 2 Nosotros tenemos una postura en cuanto al final de los tiempos El pastor y todos Inclusive no nosotros Toda la iglesia del mundo opinan lo mismo Que de acuerdo a las señales que se están viviendo Creemos que estamos en los últimos tiempos Ahora, ¿cuándo en los últimos tiempos? No sé si es 10, 20, 30, 40, 50 años Muchos dicen que no llega a los 50 años Ni 100 años Esto se viene con todo La depravación del hombre Las guerras, esto, aquello Amo a todos Y justamente miren lo que dice acá en 2 Timoteo 3 Es carácter de los hombres y las mujeres En los postreros días En los últimos tiempos Dice así También deben saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos Díganme conmigo peligrosos Dos Porque habrá hombres Amadores de sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Hasta ahí Ingratos Malagradecidos No Malagradecido es bueno otra vez Porque agradeces mal pues Pero agradeces al menos Este ingrato No agradeces Nada Esa es la característica De los hombres Del último tiempo Miren como la Biblia Destaca la ingratitud Como un valor malo Poniéndole al lado De las cosas como Soberbios Desobedientes Blasfemos Y si continúan Leyendo la lista Porque la lista Continúa ¿Cómo le pone a todos En el mismo nivel? A un ingrato Le pone al mismo nivel Que un blasfemo Estamos en esos tiempos Un corazón agradecido Es una cualidad De una persona Que dice amar a Dios Que dice conocer a Dios Hay una historia En la Biblia Que por excelencia Todos los predicadores Cuando hablan De este tema De la gratitud Lo tocan Como pasaje principal O al menos Como referencia Pero sí o sí Tocan Inclusive Investigando esta semana Escuchando comentarios Bíblicos Viendo muchas cosas Me di cuenta Que todos Tocaron este pasaje Ya sea Como Digamos Pasaje principal De su mensaje O como un accesorio Pero sí o sí Lo tocaron Y a mí me pareció Curioso Y justamente Yo quiero hoy Que vayamos también A la misma historia Que está en Lucas 17 11 al 19 Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba entre Samaria Y Galilea Y al entrar En una aldea Les salieron Al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon Lejos De lejos Y alzaron su voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Cuando él los vio Les dijo It Mostraos a los sacerdotes Y aconteció Que mientras iban Fueron limpiados Fueron sanados Entonces Uno de ellos Digan conmigo Uno ¿Cuánto eran Los leprosos? Y acá ¿Cuánto dicen? Uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió Glorificando a Dios A gran voz Y se postró Rostro en tierra A sus pies Dándole Gracias Y este Era samaritano ¿Por qué aclara Que era samaritano? Porque ni siquiera Era del pueblo De Dios Era un extranjero O sea La gente del mundo Cuando Dios Le bendice Es muchas veces Más agradecida Que nosotros Que somos sus hijos Pero eso Esa es otra Predica Respondiendo Jesús Dijo No son Diez Los que fueron Limpiados Y los nueve ¿Dónde están? ¿Y el resto Jesús? Jesús Pensó No son acaso Diez Y vos Estás solo ¿Acaso A los diez Yo no le bendije? No le sané ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están Los otros nueve? Pero ¿sabes qué? Está ahí nomás Tu fe Te ha salvado Vete Sosano Se le aparecen Unos leprosos A Jesús Cuando este Iba camino A Jerusalén Por su situación Estos leprosos Se le ponen Desde lejos Se le ponen Muy desde lejos Es que la lepra Es una enfermedad Extremadamente Contagiosa Y no tenía cura Y pide misericordia Ante su situación Querían ser sanos Sabían Del poder de Jesús Querían también Que Él tenga misericordia Con ellos Sobre este tema Jesús entendió Perfectamente Lo que ellos querían Era evidente Eran leprosos Estaban de lejos Además Habrán estado Desesperados Estos leprosos Ya que De sorpresa En la pared Así como los soldados Cuando emboscan Estaban Jesús Así caminando Ahí Caminó a Jerusalén Y de la nada Salen diez hombres Y de lejos Nomás Se habrán asustado Grande Entre paréntesis Y empiezan a gritar Y dicen Jesús Tenés misericordia A nosotros Me imagino Todo vendado Estos hombres Porque la lepra Se cubría A la gente Con vendas ¿Para qué? Para que la carne No se le caiga Para que no se le infecte Más Y tenían que estar lejos Primero Porque Jesús Era un rabí Era un hombre santo Y segundo Porque era muy contagioso Todo hombre Era gente Que solamente Estaban desesperados No es que seguramente Estaban desesperados Pero Con su atrevida Forma de presentarse Muestran a Jesús Su desesperación Ante su necesidad Y la también Y también la fe Que tenían en Jesús Y el poder Que éste tenía Para sanarnos Vayan al sacerdote Le dijo Jesús Muéstrense ahí Atiendan Cuando Jesús Les dijo que vayan Ellos Seguían enfermos Cuando ellos Se le aparecen Los leprosos Le dicen Acá estamos Jesús Sánanos Tened misericordia A nosotros Bueno Saben que vayan Junto al sacerdote Y ellos se habrán Mirado así Pero Si tenemos lepra Ustedes vayan Nomás Y mientras ellos Iban Yo me imagino Ese milagro Se iba Sanado Algunos Se reconstruía Su nariz Que se yo Sus vendas Se caían Y su carne Estaba normal Su piel Parecía de un bebé Porque estaban Estaban siendo sanados Muchas veces Eso es la fe Nosotros le pedimos A Dios Fe Que no es el mensaje De hoy tampoco Pero quito ese principio Pedimos a Dios Fe Que Él haga algo Pero hasta que Él no haga Nosotros no nos movemos Siendo que Dios Nos dice Movete primero Y vas a ir Viendo el milagro Como dijo Una vez un amigo Adolfo La fe es Orar por lluvia Y salir con el bragua Aunque el sol Este radiante Y esto dice Que iban caminando Al sacerdote Y en el camino Estaban siendo Sanados Ahora ¿Por qué al sacerdote? ¿Por qué Mostrarse al sacerdote? Porque era En esos tiempos El sacerdote El único Que podía Declarar a las personas Según la ley Sanas o no Si el sacerdote No decía Que esta persona Era sana Entonces no era sana El que daba De alta Era el sacerdote No era otra persona Los médicos Te hacían el tratamiento Te decían Que tenías Pero el que daba De alta Era el sacerdote Él era la ley Entonces Jesús Le dijo Vayan junto al sacerdote Diciéndole Van a ser sanos Que ellos vean Que ellos le den de alta Que ellos comprueben De que ustedes Son ya sanos Y eso hizo O eso hicieron Ellos van Y en el camino Son limpios Miren el capítulo 15 Solo uno De ellos Volvió Uno Y además Gritando y glorificando A Dios por el milagro Se postró a los pies De Jesús Dándole gracias Y eso Que era samaritano Como les dije ¿Y el resto Dónde estaba? Miren el versículo 17 y 19 Respondiendo Jesús Dijo No son 10 Los que fueron limpiados Y los 9 ¿Dónde están? No hubo quien volviese Y dice la gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe Te ha salvado Llega el hombre Glorificado Glorificando a Dios A gran voz Se postra en tierra Y dice Dice la Biblia Escúcheme bien Dice la Biblia Dio gracias Digan conmigo Dio gracias Dio gracias Dar gracias Es una forma De adoración Hermanos Es como la guinda Sobre la torta De una adoración Completa No podemos decir Que adoramos a Dios Si no damos Gracias También Vos no podés decir Yo le adoro a Dios Si no sos Grato con Él Es parte De la adoración Es parte De alabarle a Dios Ser grato Con Él Dar Gracias Ahora La palabra Es esta No solo estar Agradecido Sino también Dar Gracias La Biblia dice Que todos Los diez Fueron sanados Si o no Estamos de acuerdo Con eso Los diez Fueron sanados Inclusive Jesús Dijo Donde están Los otros nueve Algo que aprendí Hace poco Y quiero compartir Con ustedes Esto La lepra Era una de las Peores enfermedades De la época La lepra Le voy a dar a entender Algo Cuando a vos Te decretaban O te declaraban Leproso Automáticamente Vos tenías que Vivir en otro lado Con otros leprosos Literalmente Te ponían Una campanita Como una vaca ¿Cómo se le llama A esa campanita A la vaca? Vencer ¿Qué? Te encerro ¿Para qué? ¿Vos escuchabas? O era una vaca O era un leproso Por si la moca Mantene alejado Vivían aislado El día que el sacerdote Le declaraba A alguien leproso Ese día No tenía tiempo Ni siquiera Saludarle a su familia Ni despedirse Si era un hombre Peor Porque el hombre Era realmente En esa época La figura De que realmente Tenía valor Jurídico Y en todos los sentidos Era el que podía Parar las cuentas Era el que podía Trabajar Era todo Entonces si el hombre El sacerdote Del hogar El padre de familia Tenía lepra La esposa Y los hijos Quedaban literalmente Como que ¿Cómo se le dice? Desamparados Desahuciados Entonces los acreedores Ya que el hombre Ya no podía Trabajar Nadie más Le iba a dar Trabajo Entonces Agarraban Y aplicaban Nomás la ley Y le llevaban A los hijos De esclavos Porque un hombre Con lepra O una persona Con lepra Ya no podía Trabajar Porque nadie Le iba a dar Trabajo Con lepra Segundo Tampoco podía Pagar sus cuentas Si no trabajaba Nunca más Le iba a ver A sus hijos Nunca más Le iba a ver A su esposa Iba a escuchar Los rumores Que venían Del pueblo Por los nuevos Leprosos Seguramente Que le decían Sabes que tu hijo Fue llevado De esclavo Vas a morir Solo y aislado Ustedes saben Que hay Crónicas Que en la época A los leprosos Se le comían Parte del cuerpo Mientras ellos Dormían Las ratas Y ellos No se daban cuenta Porque perdían La sensibilidad Y amanecían Sin un dedo Aislados Marginados Impotentes Ante la situación De su familia Era la peor Enfermedad Y aparte Toda vez Se le Relacionaba A la lepra Con algún tipo De cosa rara Que seguramente Está haciendo Cañijap Como se dice En Ernie Era escondida Y por eso Dios les castigó La plica No podían Ni siquiera Ir a adorar A Dios Ni irse A la iglesia No podían Estar En ningún Lado Era algo Horrible Hermano Y lo único Que le quedaban Era esperar Morir Estaban muertos En vida Pero todavía Vivían No podían Darle un beso A su esposa Ablazarla A sus hijos Compartir Con ellos Ya no tenían Amigos Ya no podían Jugar fútbol Con un muchacho Ese momento Que el sacerdote Le declaraba Enfermo Automáticamente Él moría En vida No había Tratamiento No había Sanidad No había Y ellos Se le aparece A Jesús Y Jesús Le sana Considerando Todo lo que Implicaba Estar enfermo Todo lo que Le expliqué Ahora de la lepra Cuando estos Hombres Fueron juntos Al sacerdote Y se mostraron Sanos Habrá sido El día más Glorioso De sus vidas Estaban recuperando Su familia Estaban recuperando La dignidad De ser hombre Y poder Poder trabajar Poder proveer A sus casas Estaban recuperando El amor De sus esposas Podían abrazar De nuevo A sus hijos Todo lo que Implicaba Ser sano Todo lo que Implicaba Esta gente Realmente Habrá sido El día Malorioso De sus vidas Hay casos Ahora en la actualidad Que es impresionante Gente que le dijeron Tener leucemia O tener algún tipo De un cáncer Terminal De repente Se sanan Yo hablé Con muchos Y me dicen Adolfo Volví a nacer Mi vida Cambió Ya veo la vida De otra manera La valoro De otra manera Y yo no sé Yo voy a dedicar Mi vida A Dios Porque realmente Él fue el que me sanó La ciencia dijo Que no había sanidad Pero sin embargo Él me sanó Y le dedican su vida A Dios Ellos Están agradecidos Estamos no de acuerdo Ustedes creen Que de los 10 Los 10 Estaban agradecidos Si Los 10 Estaban agradecidos Su vida cambió Volvieron a nacer Hermanos Fue algo impresionante Pero De los 10 Leprosos Que recibieron Ese regalo De sanidad Solo Uno Vino A dar Las gracias Todos Estaban agradecidos Como no estarlo Estamos de acuerdo Con eso Pero solo Uno Vino a dar Las gracias Solo Uno Lo demostró Uno Lo hizo saber No es lo mismo Estar Agradecidos Que ser Agradecidos No es lo mismo Sentirnos Agradecidos Que da Las gracias Me siguen Hermano ¿Verdad? Nosotros Nosotros podemos Estar agradecidos Por muchas cosas En la vida Tener ropa Tenemos que comer Tenemos casa Tenemos techo Muchos Muchos Me dicen Yo no tengo Nada Por la cual Estar agradecido Una vez Dije Y dije Veinte veces Más Y lo repito Ahora No tenés Nada Por el cual Estar agradecido Tomarte El pulso Hermano Y vas a darte Cuenta Que hay Un motivo Para estar Agradecido Tenés Vida Nosotros podemos Estar agradecidos Por muchas cosas Estoy agradecido Por los hijos Que tengo Estoy agradecido Por mi salud Estoy agradecido Por mi vehículo Por el pasaje Que tengo Para poder pagar En el Podemos estar Agradecidos Pero eso No quiere decir Que seamos Agradecidos Escuchen bien Hay que expresar La gratitud Alguien nos ayudó Alguien nos bendijo Alguien nos alentó Pero muchas veces El orgullo Nos impide Expresar esa gratitud Hacia alguien O hacia Dios Estar agradecido No significa Muchas veces Y lastimosamente Ser agradecidos Y ustedes habrán Experimentado Cuando damos Cuando damos La gracia Realmente a la gente Que nos ayuda Bendice y apoya Debemos no solo Estar agradecidos Sino dar gracias De expresarlo Gracias Señor Por tu salvación Gracias Señor Porque me limpiaste Gracias Señor Porque me sanaste Gracias por mi marido Que dentro de todo Yo también le elegí Me advertiste Señor Pero igual me diste Gracias Gracias por mis hijos Gracias por este Sandwich Y esta agua Gracias por este Asado Y esta ensalada Gracias Señor Por todo Gracias En serio Gracias Yo no me merezco Pero gracias Y así No cuesta No cuesta Gracias porque Gracias porque me desperté Señor Gracias Gracias por mi iglesia Mira que linda Anda el aire Gracias Señor Estos bueno Gracias Gracias No cuesta mucho Decir gracias Y más aún Si somos hijos de Dios Cuán importante Es la gratitud Miremos lo importante Que es la gratitud Vamos a jueces 8 33 Al 35 Pero aconteció Que cuando murió Gedeón Los hijos de Israel Volvieron a prostituirse Yendo tras Los baales Y escogieron por Dios A Baal Berit 34 Y no se acordaron Los hijos de Israel De Jehová Su Dios Que lo había librado De todos sus enemigos En derredor Ni se mostraron Agradecidos Con la casa De Jerobal El cual era Gedeón Conforme a todo El bien Que él había Hecho a Israel Ni se mostraron Agradecidos Con Gedeón Quiere decir Que no sólo Es importante Agradecer a Dios Sino también A los que Dios Usó para bendecir Alguna vez Es el problema Hermano Sabemos Que todo viene De Dios A él primero Hay que darle La honra Y la gloria Pero no nos olvidemos De ser agradecidos También con los demás Miren aquí Se olvidaron De Dios Y tampoco Fueron agradecidos Con Gedeón Que le hizo Todo ese bien Dice la palabra De Dios Dice la Biblia Gedeón Le hizo todo ese bien Sabemos que Dios Usó a Gedeón Pero fue Gedeón Que hizo mucho De ese bien Él peleó Las batallas Él llevó Y liberó A los 300 Él hizo muchas cosas Todo por el beneficio Del pueblo Fue Gedeón Hay que ser agradecidos Hay que ser agradecidos Por apoyarme Por apoyarme Con mi estudio No tener por qué Me apagar Mi facultad Ya tengo 19 20 años Pero igual La está bancando Conmigo Gracias papá Gracias hijo Por ser obediente Tendría que ser Tu obligación Pero sé que hay Tanto desobediente Pero sin embargo Vos sos respetuoso Gracias mi amor Gracias Gracias jefe Por bancarme Siempre me quejo De vos Pero vamos a ser sinceros Llego a cotar También por lo menos Cuatro veces De los cinco días De la semana Gracias 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 mamá Medite la vida Más ahora Para los jóvenes Que entre comillas Tienen la opción De no Gracias señor Gracias 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 al jefe Gracias mecánico Te parece tonto Pero dice que Tenemos que ser agradecidos Porque hay Muchas cosas malas Que ocurren Cuando no lo somos No solo estar agradecidos Por dentro Sino también Demostrar agradecimiento A los demás Busquemos en nuestras familias En nuestros trabajos En nuestra escuela En nuestra universidad En nuestra iglesia A nuestro Gedeón Y seamos agradecidos Con él o ella Demos gracias Busquen Donde está el profesor Que te enseñó Un poquito más Que se preocupó por vos Que te bancó Gracias ¿Dónde está el Gedeón Que te ayudó? Yo me hice solo Mopio Esa es una frase De los De la gente Ñembo De éxito Emprendedora El que me dice Yo me hice solo Es porque Todo se le regaló No porque No valora nada Desde tu nacimiento Hay alguien A quien agradecerle Si tu mamá No te cambiaba El pañal sucio Seguramente te iba a infectar Y iba a morir después Así que gracias mamá Por cambiarme el pañal Si no te daba Tu biberón Te hubiera muerto De hambre Gracias 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 Dios es bueno hermano Y Dios usa gente Para bendecirnos Pero no somos gratos ¿Por qué? Porque Me estoy adelantando Al mensaje Vamos a llegar ahí Pregunto ¿Cuántos tienen Alguien que Dios Usó para bendecir De alguna manera Su vida? ¿Cuántos tienen gente Que tiene que agradecer Ahora y piensa? Más allá de tus padres Y eso también Que es así ¿Verdad? Estamos ¿Y por qué no le decís gracias? ¿Por qué no le honras A esas personas Que te ayudaron Y muchas veces Interesadamente? ¿Por qué? ¿Por qué no exteriorizamos Esa latitud? Nos siguen bancando Nos siguen ayudando Nos siguen bendiciendo En la iglesia ¿Cuánta gente Hay que te bendice? Que te presta su oído Tu hombro para llorar Se ríe contigo Te regala Lo más importante De su vida Su vida Tiempo Dios es muy bueno hermano Y hay gente también Que Dios usa Y que Dios pone En su corazón Esa bondad Dios pone Consecuencias Hay buenas y hay malas Con ser agradecidos Miren las consecuencias De no ser agradecidos Ellos volvieron atrás Cuando Gedeón murió Y ellos no reconocieron Lo que Dios hizo Volvieron atrás Y escogieron Entre dioses falsos Para que le guíen Adoraron a esos dioses falsos Las consecuencias De un corazón ingrato Son muy malas Por ejemplo Un corazón ingrato Es amargado Vive amargado Un corazón ingrato Es frustrado Parece que nunca Alcanza nada Todo le frustra Nada consigue Un corazón mal agradecido Un corazón ingrato Es envidioso Y celoso Como no valora Lo que tiene Envidia Lo que tiene El otro No agradece Lo que tiene Entonces Ve lo que tiene Los otros Y como el otro Tiene algo Que seguramente Es más O mejor Cree Él o ella Entonces ¿Cómo voy a agradecer Por esto? Si el otro Tiene aquello Envidia Envidia Quejó Nada le gusta Nada le gusta Al ingrato Impresionante Y ustedes Le decimos Yo ando Esta predica Para mi hermano Les confieso Yo ando Playón Mi esposa Me dice Que playón Que anda Yo normalmente Lo soy playón Pero Ahora Era un playón Espiritual No sé si me explico Yo ya me notaba Ya que lo mío No era más Porque había un problema Sino porque yo nomás Tenía un problema ¿Entendés? No había un problema afuera Yo era el problema Sobre a Dios Y empecé a decir Y Dios pone en mi corazón Algo que se llama La gratitud Soy ingrato Adolfo Y bueno Voy a hacer entonces Una predica de eso Y empecé a investigar Por qué Dios puso en mi corazón Esa palabra Y empecé a encontrar Esa característica Y en un mensaje Que escuché La otra vez Justamente la gratitud Un pastor Estaba comentando Una historia Me gustó ¿Verdad? Dice que él Estaba en otro país No sé qué Y que había problemas Con vuelos Y esa onda Y él tenía que volver A su país Y dice que Se llenó Se unificaron los vuelos Entonces los vuelos Estaban saturados Entonces Bueno Se fue a decir ¿Qué puedo? Señorita Yo necesito En el front desk En el check-in Ahí donde se hace El tema de los vuelos Para que alguna vez Me toca a mi entra Para decir eso Pero bueno Otra cosa Dice Señor disculpe No tenemos más espacio En turistas Que es la parte económica Pero nos queda un lugar En primera clase Si le interesa Le dice No Le digo Claro que sí Le dice Tiene un costo Le dice No, no, no Señor Es nuestra responsabilidad Nosotros asumimos Pero es lo único Nos queda Señor No sé si quiere Claro que sí Le dice ¿Cómo no iba a querer Viajar a primera clase? ¿Verdad? Y se va a primera clase Y se pone al lado A un señor Que sí pagó el pasaje Y ese señor Le traían el jugo de naranja Y decía Ay Y este jugo de naranja Ni siquiera es natural Decía Y él agarra el jugo de naranja Disfrutaba En vaso de vidrio Decía él Porque en vaso De los aviones Pueden plástico Y después le traían El almohadón Y él Parece que tiene Pluma adentro Y el otro golpeaba El almohadón Una porquería Y en un momento ¿Qué es lo que le pasa A este señor? En vez de disfrutar Estábamos en primera clase Pudimos habernos quedado Quién sabe Un día en el aeropuerto Tirado Pero sin embargo Dios nos hizo poner ¿Por qué se playa? Y dice que Dios le habló Y le dice Lo que pasa es que Ese señor Se cree con derechos Porque pagó Su pasaje Para esta primera clase Vos no Entonces como vos no pagaste Vos crees que Todo lo que tenés Es de rebote Entonces por eso Lo disfrutas Él cree que tiene derechos Porque pagó Y como vos no pagaste Entonces vos crees Que todo es Del cielo Así el hombre Decía este hombre Nosotros nos quejamos De todo Y no agradecemos Por nada Porque creemos Que es nuestro derecho Tener lo que tenemos Que es justo Que nos vaya bien Pero yo quiero decirte algo Hermano Como este Colega Tuvo esa revelación Gracias Se llama Lo que vos tenés En tu vida Todo Escuchame bien Lo que te voy a decir Todo Todo No algunas cosas Todo lo que vos tenés Es pura Gracia De Dios Es un regalo De Dios Y si vos tenés El entendimiento De que yo no me merezco Pero aún así Me dio mi hijo Aún así me dio mi esposa Aún así me dio mi trabajo Aún así puedo tener salud Si yo entiendo eso ¿Cómo nos voy a disfrutar Y ser agradecido? Pero si yo pienso Que me merezco un Ferrari Si yo me pienso Me merezco una mujer Más linda O más grande O un hombre más bueno Si yo me merezco Mejores hijos A tener la locura Entonces no vas a valorar Nada ¿Por qué? Porque pensamos Aquí en nuestra mentita No hablo de la pastilla Hablo de tu cabeza De la mía Que nosotros No merecemos todos Y si no merecemos A lo de por Cristo No me voy a traer O sea de rebote La pelota rebotó Sobre nuestra pierna Y metimos el gol Todo es por gracia hermano Vos todo lo que tenés Poco o mucho Es un regalo de Dios Tenés que ser agradecido Dejá de quejarte Tenemos más De lo que nos merecemos Muchas veces Si queremos cosas más Amén Pedirle a Dios Pero con un corazón Agradecido Gracias Señor Y sabes cuando te das cuenta Que realmente No te merecías Cuando estás en turista Otra vez Cuando no hay salud Cuando de repente Realmente no tenés que comer Cuando no te sobra Para parar las cuentas Y ahí te das cuenta Que todo lo que apenas Tenías pero salvabas Era bueno Dios Pero no agradecimos Nos fuimos grato Con Él Y dice que Esta gente Se apartó De Dios Por ser ingratos Por ser ingrato Con Él Por ser ingrato Con Jodeo Pero si ellos Seguían siendo agradecidos Quizás Dios Le daba más Y más Mira un poete Qué gusto De darle cosas Mira cómo no se olvida De mí Mira cómo me agradece Gracias Señor Tengo trabajo Porque muchas veces Nos quejamos Tenemos que ir ¿O no iba a trabajar? Tiene trabajo hermano Estamos un tiempo difícil Me enfermé Y me fui a mi seguro Médico Y tardaron casi Diez minutos En atenderme Y preguntarle a alguien Que no tiene seguro Y tiene que irse A las tres de la mañana Para atender A las cinco de la tarde Y otra vez no sabés Si eso va a pasar La salud No se compra con dinero Preguntarle a esos Multimillonarios Que se van a la clínica De Mayo En Miami Para que se le hagan Operación Y al final mueren otra vez Tener hijo Un regalo Preguntarle a lo que hicieron Y a todos los estudios Posibles Y no tiene Que entre paréntesis Seguir creyendo Seguir buscando Dios te puede dar Si Él quiere Él tiene Un plan perfecto Amén Un corazón ingrato Es terrible Nos hace vivir Nos hace vivir Un corazón ingrato Nos hace vivir Una vida buena De manera mala Y ciega No nos deja ver Lo bendecido que somos A pesar de las circunstancias Que vivimos Como yo le dije una vez Como Dios me reveló Que era un mal agradecido También hace unos años atrás Cuando mi portón No se abría Mi portón eléctrico ¿Se acuerdan? Yo le conté Y Dios me dijo Portón eléctrico Mi mamá Necesitaba bajarte Para abrirme Y si tenés portón Es porque tenés auto ¿Verdad? Que bueno que soy Hay gente que anda a pie Como una vez Hace unos años atrás Estábamos acá Acá era o en Brasil No me acuerdo Estamos con el pastor Y un hermano Viene y tenía problemas Tiene silla rueda ¿Verdad? Y viene y nos saluda Y todo sudado Porque él viene 15 cuadras 20 cuadras Acá viene silla rueda Ni un micro le quiere alzar Y viene otro hermano Y le dice ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le dice un joven Así todo sudado Le dice Hola ¿Cómo estás? Bien pastor Y más o menos pastor Se me puso mi auto Y tuve que patear 10 cuadras por ahí Y le mira al señor Con silla rueda Le dice Qué envidia Tuviste que caminar 10 cuadras Y entró Y nosotros nos quedamos así Viste ese ambiente denso Así permiso Y entramos Ya empezó el culto Caminaste 10 cuadras Qué bueno es Dios Y no te dio un paro Con este calor Amén Dios es muy bueno La pregunta de vos Agradecido Das la gracia Un corazón agradecido Al revés También trae buenas Consecuencias Filipenses 4.6 Filipenses 4.6 Dice así Por nada Por nada Estéis afanosos Sino que sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En oración Y ruego Con Acción De Gracias Gracias La gratitud Quita el afán Cuando vos Empezas a agradecer Lo poco Mucho que tenés Te quita Ese afán De querer Tener Más Entre comillas Y no No tenerlo Cuando Empezas a Lograr Lo que tenés Ya no tenés El afán De buscar Aquello Que no tenés Porque sos Grato Con lo que Ya tenés Y si Dios Quiere Te va a dar Lo otro Pero vos Disfrutás De lo que tenés Hoy Amén ¿Entienden Lo que causa Acá? Miren Piensen En la lista De hace rato De lo malo Que produce Un corazón Ingrato Ahora vamos A darle Vuelta Y una persona Agradecida Es En vez de Amargada Es feliz Una persona Agradecida En vez de Frustrado Vive con Esperanza Que mañana Será mejor Gracias Y por la Gracia De Dios Una persona Agradecida Vive con Expectativa Wow Gracias Dios Por lo que Me diste Imagínate Lo que Me vas A dar Gracias Señor Vivo Con Expectativa Si Dios Me dio Esto Hoy ¿Cuánto Me puede Dar Mañana? Gracias Señor Otro Era envidioso Celoso Ahora agradece Y valora Lo que Tiene Es una Persona Feliz Sabiendo Que si Dios Tiene El poder De darle A otro También Tiene El poder De darle A él Yo cuando Supe el propósito De mi vida Repareces Si vos Puedes ser cristiano Y no sabes El propósito De tu vida Ya Esa es otra Prédica También Lea Mis libros Relativos Ahí a ti El chivo Yo puse En todos Mis libros Ya no Tenía Envidia Como quiero Tocar la Guitara Como fulanito Yo ni el timbre Se toca Alguien Yo quería Tocar la Guitara O Cómo quiero Tener Cuando Dios Te dice Para qué Naciste Voy a no Tener más Envidia ¿Por qué No tener Envidia? Porque ya Sabes Quién Sos Y para Qué Naciste Es como Un equipo De fútbol Me explico El equipo De fútbol El arquero No le Envidia Al delantero Cuando mete Gol Festeja Más grande Que el delantero Él no metió Metió Al delantero Pero él Está feliz ¿Por qué? Porque es su equipo Y él es arquero Él no tiene Preocuparse por Meter ese gol Así también El arquero Ataja un penal El delantero Está feliz Festeja Que el arquero Ataja un penal ¿Por qué? Porque él es delantero No tiene Ataja un penal Ahora ¿De qué le sirve Al delantero Meter 10 goles Y perder 11 a 10? ¿O de qué le sirve Al arquero Atajar todo lo que hay Y termina empate? Pero si cada uno Sabemos nuestra posición Dentro de la cancha Nosotros no le envidiamos Al otro Sino que todo lo contrario Cada uno hace lo que tiene que hacer Está feliz con los demás compañeros Y como equipo ganamos Me explico Cuando vos sabés Para qué naciste Para qué Dios te trajo Nuestra tierra No envidiás Porque Dios te hizo a vos Esto Y no estás pensando en el otro Sino que estás feliz con el otro El día que Dios me dijo Para que yo nací Ya no le envidié mal Que toca bien la guitarra Sino que ya disfruté De que él toca bien Y yo puedo escucharlo ¿Entienden verdad? Disfruto del que toca la guitarra bien Ya no me frustro tampoco Ya no está más mi misión Tocar la guitarra Gracias a Dios Y ustedes Esa es una cosa Que pueden agradecerle a Dios Que no me van a escuchar nunca Tocar la guitarra a mí Ni cantar Y yo no tengo envidia Que cantan Ni que toquen la guitarra Yo estoy feliz Porque puedo disfrutar de ellos Y yo hago Y me enfoco en lo que Dios me dijo Y llego más rápido Y llego más lejos Amén Cada uno tiene que saber Para qué nació Pero eso es otro tema Que es con Que no le gusta nada Bueno ahora Cuando es agradecido Valora todo Sabiendo que todo Todo es por gracia de Dios Pagan los padres ¿Saben lo que cuesta la facultad? Y legalmente Eso es lo que es jurídico Legalmente no tienen la obligación De hacerlo Moralmente tampoco Pero lo hacen Creen en vos Cuando alguien te escucha Y no tiene por qué hacerlo Quiere ayudarte Gracias Gracias Cuando alguien Gente que está en las drogas Que tenemos grupo de perseverantes Mil veces se van Mil veces se vuelven Mil veces se les recibe Siguen creyendo en vos Gracias 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 Hay muchas cosas Que podemos agradecer En el versículo 7 Del mismo pasaje Filipenses 4 7 dice Y la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestro corazón Y vuestro pensamiento En Cristo Jesús El corazón Agradecido Tendrá Paz Y yo quiero Paz Hermanos Quiere tener paz Tener un corazón Agradecido Seamos gratos En todo Ser agradecido Como dije Es un mandato bíblico Colosenses 3 15 Colosenses 3 15 Se me comila S Dice así Y la paz de Dios Gobierna en vuestro corazón A la que a sí mismo Fuiste llamado En un solo cuerpo Y sed Agradecidos Tenemos que ser Agradecidos No dice Y estemos Agradecidos Dice que Seamos Agradecidos Y mira lo que dice Después en el versículo 17 Vamos Colosenses 3 17 Y todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacedlo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando Gracias Gracias a Dios Padre Por medio de Dando Dando Gracias Tenemos que hacerlo Todo En el nombre 4 Y 5 Si alguien sale Hoy de la iglesia Me dice De que predicó El pastor No sé Un poco No sé Que vamos a hacer Más Voy a traer Powerpoint Mi esposa Me dice No soy muy repetitivo Porque ella lee Por mi predica Ella es mi profesora Y esa fue la idea Que sea una vez No malas lecciones Pero nunca más olviden Amén O si no la vida Le va a enseñar Salmos 100 4 al 5 Entrando por sus puertas Con Acciones de Gracias Por sus atrios Con alabanza Alabad Le bendecid su nombre Porque Jehová Es bueno Para siempre Su misericordia Y su verdad Por todas las generaciones Por todas las generaciones Estamos Entremos por su puerta Con acción De gracias Acción Es actuar Es hacer Acción de gracias Sabemos que hay problemas Muchas veces Parte de la vida Porque como dice Como yo puedo entrar Por sus puertas En acción de gracias Estoy pasando momentos difíciles Los problemas Son parte de la vida Pero se ama Ahora decido Igual Y más aún Por eso Pero vamos más allá Tenemos que entrar A su presencia Entrar por las puertas Dice Si Así dice Con acción de Bueno vamos A pragmatizarlo más Que les parece Si Vamos entrar Por todas Las puertas Con acción de gracias Vas a abrir La puerta A tu casa Y decir Gracias Señor Por mi casa Por el techo Que tiene dos goteras Amén Señor Tengo techo Gracias Señor Sale en la canilla Agua Cuando entran Tu trabajo Gracias Señor Por este trabajo Gracias por mi jefe Por mi compañero Que no importa Que me acuchillen Todos los días Yo les amo Y les bendigo Gracias Señor Gracias Señor Por este ómnibus Que gracias a Él No nos aburrimos Anda a 300 kilómetros Por hora Con la música A todo volumen Cuando entran En la casa De quien sea Por las puertas De donde sea Que sea con acciones De gracias Gracias Señor Gracias Señor Cuando abrí las puertas Gracias Señor Tengo un vehículo Señor Gracias Gracias Que todas las puertas Por donde vos entres Sean con acción De gracia No solamente En el templo Cuando entran Por el templo Gracias Señor Por mi iglesia Que linda mi iglesia Que bien enfría El aire Señor Gracias por mis pastores Entre paréntesis Oren por nosotros Gracias por mujeres Gracias Señor Y entran Y entran todas las puertas Que se te dan Con acción de gracias Valorando Que Dios es bueno Contigo Dios es muy bueno Contigo Cuando entran En la universidad Gracias Señor Estoy estudiando En la universidad En un país Donde casi El 85% De ser Allá en el colegio Gracias Señor Gracias Gracias Por mis profesores Sos bueno Sos bueno Gracias por cada cosa Que vivo Gracias por cada cosa Que tengo Gracias por cada persona Que está a mi alrededor Gracias 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 Dios es muy bueno Hermanos Miren Agradezcamos En todo y con todos Tengamos un corazón Agradecido Y dos versículos Para ir terminando Y con eso voy a orar Por ustedes Colosenses 4.2 Dice así Dedíquense A la oración Perseveren En ella Con Agradecimiento Anoten este otro versículo Yo no me voy a leer Primera Tesalonicense De 5 16 Y 18 Primera Anoten Primera Tesalonicense 5 De 16 Al 18 Yo ya leé La NMI Estén Estén Siempre Alegres ¿Cuándo tenemos A estar alegres? Siempre Alegres Oren Sin cesar Den Gracias A Dios En toda Situación Porque esta Grato Grato En un mundo Yo quiero Que ores Que ores Un ratito Un minuto Después Agradecela A Dios Mientras Laura Nos Ministra Agradecela A Dios Un ratito Y después Agradecela No Orale Agradecela Agradecele Gracias por Mis hijos Gracias por Mi esposa Por mi esposo Gracias por Mi matrimonio Gracias por Mis padres Por mi trabajo Gracias Señor Yo quiero Agradecerte Hoy es un día De gratitud Un día De gracias Gracias por Mi país Gracias Señor Por Paraguay Gracias Gracias Señor Porque estamos Aquí vivos Porque tú No hiciste Nacer en esta Nación Con un motivo Gracias Señor Porque nos Trajiste De otras Naciones Para hacer De bendición Al Paraguay Gracias Señor Gracias Puedo servirte Gracias Señor Yo te doy Gracias Hay más cosas Por cual agradecer Que por cual Estaba Mal agradecido Gracias Señor Gracias Mi Señor Jesús Gracias En la cruz Histe Tu vida Entregaste Todo A mí Vamos a orar Un rato Vamos a orar Un ratito Vamos a orar De serle Con esta alabanza Estamos ahora Por tu sangre Tengo entrada Ante el trono Celestial Puedo entrar Confiadamente Ante ti Para Nada Díselo Gracias Gracias Señor Gracias Señor Ponen tu mente Y en tu corazón Gracias Mi Señor Todo aquello Que Dios hizo Por vos Y agradecer Gracias Señor Gracias 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 Señor Gracias Mi Señor Jesús Yo voy a orar Muy bueno Muy bueno Así que Gracias 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 por esta semana Que viene Padre Sabemos que Tú ya estás Ahí Que tú Preparaste Nuestro Camino Y te pedimos En el nombre De Jesús Que nos guardes Señor Bendigo a tu pueblo Bendice Señor A cada uno De ellos Padre Y que se vayan Sabiendo Padre Que tú eres Más bueno De lo que Ellos Esperan Que abran Los ojos Y vean Todo lo que Tú haces Por ellos Señor Para que puedan Ser gratos Señor No solamente Contigo Sino lo que Tú usaste Para bendecir Sus vidas Padre Santo En el nombre De Jesús Gracias Señor Los bendigo En el nombre El Padre Del Hijo El Espíritu Santo Y vayan En paz Que Dios La acompañe Hermanos Y una semana De victoria Sean gratos Amén Que Dios Le bendiga Hermanos Lo que Quieren Oración Pásale Frente Señor Jesús Gracias 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 Gracias